Por fin volví a jugar al Dark Souls Esqueletor, como me gusta Tamás, caraculeo. Bueno, la última vez había quedado en que iba a ir para para este lado, para el lugar donde estaba la otra puerta que se abre con el anillo del rey que vi que estaba en el castillo pero antes quiero venir a ver qué onda de este pelotudo porque este tenía algo como unas escaleras que se yo pero que no tenía plata pero ahora tengo un poco y se me va a estar escaleras y le quiero dar todo porque si no siento que me va a cagar aunque capaz alcanza con esto con esto no creo, pero con esto yo le doy toda la guita y supuestamente me va a dar una escalera para bajar por ahí y el otro día estaba viendo los videos creo que está la parte 6, 7, no me acuerdo creo que la 6 había un par de ítems ahí que no llegué a agarrar así que me acordé del chaboncito este de la escalera y voy a ir a ver si si llego a algún lado con esto no, yo compré una miniatura, pero no sé qué bueno, eso es bien pero si quieres mi... ah, mira, puedo pagar más, pagar más escaleras otras escaleras oye, ¿qué tal ahora? solo para ver qué mierda hay ah, mira por estas escaleras yo no fui antes allá abajo hay otro ítem lo voy a ir a buscar pero antes voy a subir por acá ah, está cerrado puto madre bueno, hay una puerta ahí no sé con qué carajo ya la abro pero a ver a ver el ITMS creo que si me tiro así nomás caigo no sé si ok ok ello mal de ojo más uno esperaba, yo no había agarrado ese ya puta madre, lo tengo repetido no me importa y... y ahí abajo es donde donde ya había ido ah fuck pensé que me cagaba muriendo acá ya no hay más nada y acá ya agarré todos los ítem que quería agarrar así que es joya no me acuerdo si había algo más adelante creo que sí pero todavía no se me ocurre como carajo agarrarlo no me ese ítem de mierda ahí ahí ¿no me das nada loco? conucho a su hermano Bueno, la última, la única que me queda es venir a tratar de acabar de saltar y lo que me parece a mí es que tengo mucho peso, entonces, qué mal que queda esto boludo, queda como el culo. Y también me saco... me saco el arma, qué sé yo. A ver si pego un salto, más o menos. ¡No! ¡Cualquiera! Ah, me tragua por todos lados. Oh, shit. Shit, voy a morir. ¿No? Mirá vos, me cagué muriendo vos, pelotudo. Bueno, no importa. No importa, no importa. Igual tenía que ir a... A lo del... Había un ítem que estaba ahí. Ah, que debe ser lo del cadáver del pelotudo esto, del bichito. Pero bueno, no importa. Me equipé la primer arma que vi. Estamos haciendo las cosas muy para joder. Voy a poner mi armadura. No, esta no era. Sí, ahí está. Voy a poner mis guantes. Voy a poner mi arma. Acá estás, acá estás. Estoy al 70%. Tengo el salto ocupado. Y... Me voy a ir a buscar el cuerpo. Y vengo rápido. Bueno, volví a recuperar las almas. Así que ahora... Voy a ir hacia donde me parece a mí que tenía que ir. Está por acá. Y ver qué onda. Se me hace que esto ya... Le falta poco. A ver. Para ahí donde gané. Ahora me tengo que acordar donde mierda era. Acá donde estaba el atajo gilada. Que no. De este lado de la fogata es donde se sale. Ok. No sé, era para acá. Mmm... Ay, no me acuerdo dónde era, culiado. Ay, ¿dónde era? No me voy a tener que fijar en dónde carajo era. Ah, te juro que no me acuerdo, culiado. No, no, pará, 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 pará. Pará, pará. Ah... Mmm... Creo que... ¿Será en otra fogata? ¿En la otra? Hay dos fogatas que no descubrí de este lugar, me parece, eh. ¿Será en esta otra fogata? No me acuerdo un carajo, culiado. Creo que sí, era en esta. En esta otra fogata. Era tipo por acá. Sí, acá. Que decía... Que me advertía... Algo de que había un dúo o algo así. No, casi... No me acordé que estaba hasta acá. Se intenta aliado. El símbolo del rey, así que... Primero logramos. Le mando el anillito del rey, que es este. ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh, uh, 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 uh! Perfecto. Ahora que ya pase. Me saco el anillo. Me saco el anillo. El trono debe querer. Oh, shit. ¿Será esta la final? Ah, fuck. Hay al... Alta gilada ya, boludo. Ah, me está... Me está poniendo un poco nervioso de esto. ¿Tiene pinta de ser la final? ¿Esto? ¿O algo así? ¿Pelearé contra la reina esta del orto? No. Igual, supuestamente, si paso el juego... No... No es necesario que me vaya a... New Game Plus. Sino que puedo... Ah, mierda. Hay gente que te ayuda. Full. ¡No! ¡Mirá al hijo de puta este! ¡Jijiji! Yo quiero la espada de ese chaval. ¿Y este? Wow, uno re grandote, culiada. ¿Tiene mi armadura este? Sí, mirá. Escapo. Bueno. Supuestamente no... No se termina todo el juego como el Dark Souls 1. Así que... O sea, puedo elegir que arme en la misma instancia de juego. O algo así. Así que no debería empezar todo de nuevo porque hay cosas que seguramente lo estoy perdiendo. Además quiero ir a hacer los DLCs. Así que... Bueno. Le voy a intentar esto. ¿De qué onda? No, espera, espera. Antes de eso... Voy a poner esto. Otro item copado que encontré. Que es... Este, pero lo voy a usar ahora. Porque seguramente... Le caen matando. Es eso. Oh, oh shit. No, ¿qué es esto? Me dije antes del trono... ...desde el otro. Ok. No. No se separen. Joder. Le saco una banda igual. Vale. No. Ahí ya. Ah, guache. Malta. No. Puta madre. No. Ah, la maté. Ah, no, no, la maté. Kraft es de verdad. A la putas. Lo había tratado de matar a la guacha primero. Me hago mierda, bolu. Ahi no. No levantes. No, que me pegue al otro colega Guachos No, no mates Morí, guacha Ay, no se murió No es que se revive o algo No, 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 no No, toda la vida Anda a cagar, guacho Mirá vos, toda la vida Recuperó Acuérdate No No podés, boludo No, carajo Tengo casa No, no, no Correte No No, lo revivas Morite No Bien Oh, pensé que ya se había levantado, boludo Pensé que Bueno, dos almas Pensé que iba a tener que seguir peleando contra estos hijos de mil putas, boludo Y bueno, y ahora qué carajo hay Pindonga El chaboncito este ¿Cómo carajo llegó él? Ni se te ocurra saltar, obvio Che, ¿cómo carajo llegó allá? La puta madre Puta que me parió Bueno, pará Pensé que iba a tener O sea, pensé que justo había llegado a curarlo el hijo de puta de esa Pero se ve que esa fe Ahora no sé cómo mierda pasa para aquel lado Así que ahora ya Sí, me quedé sin opciones Ya no sé para dónde carajo disparar Así que voy a tener que fijarme en internet Porque la verdad que ya No sé qué mierda O sea, yo quería Quería jugar Sin mirar O sea, mirando lo mínimo En internet Pero Ahora ya me cabió Esqueletor ¿Para dónde carajo vamos? Bueno Voy a tener que fijar Ok Supuestamente Esto sí era la final Va, la final Sino que Están estos dos jefes Y después uno más Incluso en esta versión Uno más O sea, me falta matar a dos jefes Pero no aparecen solos Me parece O sea, según lo que leí Tengo que ir a buscar una cosa Que ni sabía qué onda Así que Voy a tener que volar para allá Voy a tener que usar Lo que me dio el dragón Del ojete este Ir a matar un gigante De gilada Qué sé yo No sé Así que yo voy a tener que ir Si me equivoco Acá Polic Holy shit Boludo 48k esto Boludo Zarpado Dame esto Dame esta que no la tengo Ahora voy a empezar A completar todo Chupate un huevo Y Dame esta Yo amiga Ni nos vimos Así que a ver Que venir por acá Y buscar otra puerta Que se necesita el símbolo del rey Que yo no Ni sabía Que si no me equivoco Está por acá Hay uno vivo Este La llave del soldado La llave del soldado yo la tenía Supuestamente estaba por acá Y yo Digo Puta Nunca vine por acá ¿Cuándo obtuve la llave del soldado? Ni me acuerdo Concha tu vieja ¿Ves? La tengo desde 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 el principio Boludo O sea Desde el principio Desde bastante Bastante del principio Puede ser que no haya venido hasta acá Necesito recuperación No sé Me voy a tener que fijar en los primeros videos del gameplay Porque la verdad Ni me acuerdo Y acá Subo Subo Y acá está otra puerta Concha de su madre Lanza caballero Posta boludo Esto estaba antes La verdad No me lo estaría creyendo Cofre Bueno Acá hay Digamos Otra zona Este es el símbolo del rey Cone de guachas Bravo boludo Si me he acordado No tendría que haberme fijado en internet Creo Pero bueno Sigamos Fue bastante directo Yo en el Dark Souls 1 Me perdí más Este no O sea Estoy en el final de juego Y recién ahora Me fijé en internet Está bien que antes Había un par de cosas Por Por cosas que me recomendaron Pero bueno Fue El boca a boca Así que Es otra cosa Si Voy a poner el otro anillo Voy a poner el otro anillo Ah La repetí La repetí La repetí ¿no? La repetí Yo tenía que ir para ahí arriba Con ese árbol de mi alba No le paso agarro esto Que no lo había agarrado antes Uh Bien ahí ¿Cuántas me dieron de eso? Ah no Una sola Ve acá No subo ni pedo La repetí La repetí La principaria El lugar de juego Este Claro Bueno Voy a tener que volver Ahí arriba De alguna forma Ah El lugar de fuego Lo 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 ¡Jijij! ¡Ajá! Ya estaba acá. Así que a ver... Arbolito. Esto puedo... puedo hacerlo gracias al... ...el... 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 A ver cómo es. Al item que me dio el dragón. El dragón loco. Eso debe... ...volver en los recuerdos, qué sé yo. Bueno, estos son los recuerdos de los... ...los gigantes caídos. Uy, ¿qué decía? Dormí. ¡Ah! ¡Nebrina! No me di cuenta, culado. ¡Oh, shit! ¿Cómo están? ¡Ahí, ah! Sí, matense entre ustedes, guachos. Son los gigantes. ¡Uy, no! Ahí no. Bolas de fuego. Oh, item. ¡Holy shit! ¡No, boludo! Lo arrancaron la cabeza al coso. Ni a la mierda. Bueno, fue ya. Gracias. ¡Ja, ja, ja! Sí, matense entre ustedes, boludo. ¡Uh! ¡Alta joda, boludo! Esto de... ...de las guerras de... ...con los gigantes que tenían al principio. Bueno, el que tengo que matar creo que es este Gil que está ahí. ¡Ahí va! No. ¡Holy shit! Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Nada. Este es como el gigante del primer boss que me tocó. Otro aquí. Hay otro item ahí. Primero voy a matar al gigante. Esto. Item, item. Corre, bolito. Alma de qué? Llave de qué? Oh, shit. Un tiro a fuego, culiados. Acá hay otro item. Semilla de fuego. ¿Hay otra cosa ahí abajo? Alma de un gigante. Cuidado. Va. Aquí esto me vuelve, no? Listo. ¿Puedo ir de vuelta? Oh, shit. No, culiado. Ahí no, esa... Ah, no, no, esa magia no. Es la magia que me mató. Uy, porro. Bueno, joyita. Supuestamente tenía que matar al pelotudo ese. Para que me aparezca el jefe loco este del final. Así que ahora voy a ir a Mahula, toda la gilada, y voy a volver a donde peleé contra estos dos hijos de puta que fue. Acá, y para el otro camino, porque no hay ninguna fogata allá. Así que primero voy a Mahula, voy a subir un par de nivel, qué sé yo, y después voy para allá a ver qué onda del... Si me aparece el último jefe. Ajá, ahora hay neblina también, jejeje. Así que voy a bufear. Pongo fuego porque me quedan poquitos del otro. Voy a comer el pozo ese, y a ver qué toca. Uuuuh, boludo. Alta guadaña. Cómo me encantan las guadañas. Buenas. Ouuuh, está re zarpada, yo quiere esa guadaña, blud. No, esta es la reina toda recontra-re super oscura, ¿no? A verte... No, ¿qué? ¿Spago una cosa? Esa conchuda... ¡No! ¡Ah, ya! La maldición... ¡Ah, la mierda! ¡Cagar a maldiciones! ¡No! ¡Mirá vos, qué perotudo que soy! Lo estaba haciendo re bien, boludo. ¡Baja, brava! Me engolosiné, boludo. Le pegué de más, tendría que haber esperado... ¡Qué perotudo, boludo! ¡Qué boludo, Dante! Me rengo a los cine, boludo, al pedo. ¿Estoy por morir? Hay que perotudo, boludo. No, hay que pensarlo... O sea, me falta muy poco para matarla así, pero... Me parece que hay que... Hay que verla mejor a la pelea. Puta madre. Bueno, me enculé. Para matar a la loca esta, me enculé con lo que quería hacer desde el principio, que la recontra-repetié por pelotudo, por engolosinarme con los golpes. Así que ahora... Me cambié un poquito de ropa, me puse el escudo. Tengo más resistencia a maldición. Y me voy a comer esto, que me da resistencia... A las cosas oscuras, a las más oscuras, así que... A ver qué sale. Otro es al barco, boludo. ¡Tonoo! ¡Lo porque lo ahora es! ¡Tonoo! ¡Pero mío! ¡No puedo! ¡Ay dios! ¡Qué pelotudo! ¡No podés! ¡Que me haya matado de vuelta esta poronga! ¡No! ¡Mirá quién estaba acá! ¡No lo había visto! Mi viaje ya está completa. Mi nombre es Chanalot. El dragón me dio este nombre. Porque yo nací con nadie. Yo nací con dragón. Contribuido por los hombres. Por los que me hubieran causado la muerte. Ellos me crearon. Pero ellos fallieron. No me salieron. No me salieron como intento. La muerte no sería mejor. Y los hombres se acuerdan de nuevo. Si continúes, Neshanva va a ir después. Sabiendo que te llevarás el trono y conectar el fuego. Ella covece el primer fuego y la gran alma. Ponle a Neshandra a restar. Ya la voy a hacer mierda la conchuda esa. Ya boludo. Estoy perdiendo tanto solo por querer... Matarla mal boludo. Concha una mierda. Un culé. La quiero matar así. ¡Ah! Hija de puta Si no tiene pinta de hacer una gilada Estas cosas boludo Te dan maldición Fuck Bueno, me salpé otra vez Mirá vos, otra vez Concha, esta arma de mierda que me hace engolosinarme, boludo Bueno, viendo lo que hace la hija de puta Voy a ir Por pelearle bien Ah, pero Ah, si me alejo también de los pozos de encima No quita Tranquilo Oh, que es eso? Oh, shit Ya no quiero dar la espalda, pero No, que me tira Tirito ¿Ves el pedo? Shit ¿Qué vas a hacer? Ah, más de esas mierdas ¿Sabes qué? Yo voy a prender fuego al arma Me alejo de vos Y de tus mierdas Y de tus mierdas Te espero a que vengas No Dale guacho, vení Te voy a ganar tranquilo Te voy a ganar tranquilo, eh? Al pedo lo inculé antes Para la cancha eternada Dale que Dale que me agarra maldición Ahí está, ahí vino Ok Tiritu, tiritu, tiritu Morí, la concha eternada Era una pelotudez, pero Pero perdí tantas veces Por querer matarla mal, boludo Como un pelotudo Ah, Dios Vigilada Oh Una luz, una luz Shit Me parecía escuchar algún ruido Ir al trono ¿Al trono? Wuhuuu El chaboncito ese que me aparecía en las fogotas me decía que busca el trono Ah, que lindo, me hicieron un puentecito Viene ahí Te, que lejos el fuego Te, que lejos el fuego Te, que lejos la cura Una vez que el fuego se lejos Te, que lejos se lejos Te, que lejos se lejos Encerrarán en ti Y todo esto se lejos de nuevo Es tu decisión Para enfrentar O renunciar esto Camina muy... Con mucha elegancia, boludo Caminaba muy... ayy Desde atrás se veía que caminaba muy... No te preocupes Grand Sovereign Pase tu trono Uhuuu El trono Que gran... Esqueletor Que haces en el trono, carajo Ah Soy el mas capo de todos Y con calzas, mirad. Con calzas negras Eh no 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 no... Ah, me re encerraron el pedo ¿Y ahora? No, pará, ¿esto? O sea, casi termina el juego Calcula Uh, los créditos Cuidado Por fin Viste, yo sabía que le faltaba poco Lamentablemente tuve que fijarme Cómo carajos llegara a este último jefe Porque la recontra repetí Porque no había visto ese camino Después me iba a fijar en mi primer gameplay Y a ver qué onda Cuando paso por ahí Si veo esa puerta Porque antes No me acuerdo haber estado por ahí Repete Pero bueno, por fin Terminé el Dark Souls 2 Al menos la historia principal Ahora lo que me asusta es que O sea, supuestamente no te manda New Game Plus de una Con lo cual, ahora Yo podría jugar los DLC Tranky Sin tener que hacer todo de nuevo Pero bueno, todavía la opción no me aparece Así que no sé qué onda La verdad La verdad El juego fue bastante pija Pero La verdad que me tuvo Me entretuvo bastante Me gustó mucho jugarlo Porque seguía haciendo Dark Souls Entonces Eso siempre garpaba Me re divertía Jugar Pelear a los jefes Si bien eran una Bastante una mierda No sé con qué jefe O sea Lamentablemente a lo último La repetí Perdí como un montón de veces Todo por querer jugarlo mal Al jefe Si lo hubiese jugado bien de una O sea Lo quise spamear al principio Que casi lo mato Como dos, tres veces Y nada Había que jugarlo bien Así que Así que bueno Cuando me vivé de eso Dije bueno Ya fue Me había enculado Eso había pasado Me enculé Al pedo Porque después fui Le jugué Le jugué bien Y lo maté Era una re gilada El jefe Nada que ver Supuestamente ahora En los DLCs Hay jefes más interesantes Hay cosas más parecidas Al Dark Souls 1 Así que Estoy ansioso Por jugar esa parte Pero bueno No es la despedida Del Dark Souls 2 Todavía Porque me queda toda esa parte Son tres DLCs Así que me quedan Unas Varias horas de juego Que seguramente Hoy no llegue a terminar Pero Pero bueno Una semanita más Capaz que le tiro Con todo el poco tiempo Que tengo para jugar Vamos a hacer algo Así que Solamente espero Que aparezca la opción Esa de mierda Y que no me caguen Y Y nada A jugar A jugar los DLCs Es el tema De Wynn Ese No es el mismo Pero es parecido De Wynn De Wynn Esa... Heredero del trono El logro Esqueletor Seguimos en el juego Viene ahí, boludo ¿Querés estar...? ¿Querés que le traiga un whisky y un pucho? Está cómoda A verte Ay, gracias Hasta que la esperanza se quede completamente Seguimos en el juego Todo lo que no haya descubierto por mí mismo Voy a ver cada zona A ver qué cosas me olvidé Voy a ver qué cosas se pueden hacer Y las voy a hacer Pero primero Voy a ver qué onda Los DLCs Creo que el primero es el de veneno El que estaba ahí Y por el... Lo del podrido El bordo ese Así que creo que voy a encarar para ese primero Pero... Me voy a fijar Lo del podrido Subtitulado Gracias.